Buenas gente solo interrumpo para decir que se alarga un poco este vídeo porque realmente está muy detallado vale la pena que lo vean todo y chequen detalles de cada escolta de cada círculo después subir un vídeo de lo que hace el preparado para todo para que se vea en primera cámara cómo es la función de él explicaré si tienen alguna duda ya se la saben pero chequen todo el vídeo que vale la pena saludos dejen su like suscríbanse compartan aquí empezamos ya con el pinche desmadre de sets y aquí llevas preparado para todo y ella va a entrar en círculo 1 el preparado para todo entra en círculo 1 aquí empezamos este pedo mira y aquí preparado para todo con ballesta escorpión o las armas que quieran puede ser la escorpión el capacitador como quieran preparado para todo cuatro piezas importante pecho con cañón de cristal weaver con cañón de cristal daño de habilidad guantes exóticos enjambre de curación o de potenciador o hasta el aguijón el que quieran y pulso bloqueador este ya que te falta moda en el pecho bueno este el que lleva este set ok este set es el que entra en círculo 1 a sluggy ponte médico de daño y este y vas a entrar en círculo 3 ok ahora van a ver este pedo el círculo 4 va a entrar nandor círculo 2 entra infinit entras al círculo 2 porfa este con lanzagranadas si quieres cámbiotelo nos vamos a suicidar ahorita me quedo escolta 1 el saíd escolta 2 kenny escolta 3 y el adriancillo escolta 4 bueno ya signé posiciones ahora van a ver cómo va la gente es círculo 1 preparado para todo sale dale no 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 tranqui círculo 1 preparado para todo con cañón de cristal importante banda no tengan miedo gordos cañón de cristal porque si no los drones no se mueren entonces esto círculo 2 van andor con máscara coyote vigilancia digo perdón círculo 4 gracias círculo 4 van andor mochila con vigilancia guantes de contratista plegares de la trinchera 3 providence y coyote importante los de círculos llevan máscara coyote bueno círculo 4 volvemos a lo mismo este es el set del de círculo 4 círculo círculo 2 es este infinito aquí infinito ponte máscara coyote infinito porfa y pistolera providence lo mismo igual que el círculo 4 el círculo 2 lleva exactamente lo mismo el teniente mapache o círculo 3 lleva iniciativa del futuro con daño este set banda ya les digo que se lo pueden poner todos y en algún momento importante lleva ballesta las armas que él quiera lleva vigilancia en la mochila lleva la máscara coyote y las cuatro piezas todo con daño crítico y probabilidad y perdón daño crítico y daño de arma aquí lo mejor sería traer una mochila sesca wey para darle un poquito más de probabilidad al set pero pues es es lugui entonces como pueden ver disculpen el set que trae no está maxiado a mí me encantaría enseñarles es bueno no me voy a quedar con las ganas déjenme no 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 tranquilo gordo ya ahí está lo tienen que lo tienen que traer así miren en realidad tiene que ser así máscara el coyote mochila sesca con vigilancia guantes con daño crítico y daño de arma rodilleras daño crítico daño de arma pistolera y pecho daño crítico y daño de arma yo uso la voraz pero si no traen voraz tampoco es que sea huevo pueden traer las armas que quieran pero ahorita van a ver porque el bufo de voraz y se los voy a explicar pero este es el que lleva el círculo 3 con el la ballesta círculo 4 y círculo 2 llevan lanzagranadas hay güey ellos deben de llevar lanzagranadas déjame cambio el set este aquí ustedes se van a poder suicidar para que cuando reaparezcan aparezcan con el cómo se llama con munición de especialización es con munición de especialización entonces acuérdense infinit que es uno del círculo los lleva máscara coyote y lanzagranadas nandor que lleva va en círculo 4 más que máscara coyote con lanzagranadas tres providence y cañón de cristal no le tengan miedo güey otra vez lo digo el cañón de cristal no le tengan miedo y los escoltas por ejemplo un escolta soy yo yo llevo este set ya la especialización va a ser la que ustedes quieran yo uso normalmente la m1 cqv que me gusta mucho aquí ya es por gustos uso la voraz porque hago el bufo de voraz y uso la de 50 los que ya saben hacer esto pues ya saben cómo va los que no pues échenle ganas para que se armen este set y puedan hacer esto que vamos a hacer ahorita los cuatro escoltas normalmente llevan este set máscara coyote digo perdón máscara providence mochila providence pecho providence todo con daño de arma probabilidad de daño crítico guantes del contratista con daño crítico daño a cobertura al enebo fuera cobertura y pistolera dodge city con este set yo traigo 43 de probabilidad y 178 de crítico aquí hay un tema con el tema de la probabilidad hay gente que se obsesiona y quiere los 60 de probabilidad al huevo no hace falta banda con que traigan de 40 a 50 de probabilidad ya van bien no se estresen por tener los 60 de probabilidad no les asegura el traer 60 de probabilidad no les va a asegurar que una de cada dos balas sea crítico sigue siendo probabilidad entonces ya les digo yo que pega más un set con guantes contratista y plegares de la trinchera que si aquí se pusieran un grupo sombra y alguna otra pieza que les dé más crítico no no funciona así yo les aconsejo que se hagan esto y se quiten de pedos bueno yo voy a escolta 1 con éste el side te dije escoltados va si ahí va con éste quien lo que lleva grupo sombra pero es es igual que la tercera pieza de providence entonces no se vayan a infartar de que a ese güey lleva grupo sombra no porque la tercera providence tiene 15 de daño crítico y la primera pieza de grupo sombra tiene 15 de daño crítico luego este kenny lleva 3 providence cañón de cristal y la norma es que les cuesta de biches es bien bonitos web pero qué bolas y el ladrioncillo va a escolta 4 este güey está más obsesionado con su probabilidad no lo vamos a juzgar pero también así al final hace daño güey aquí estamos de 50 voraz cqv todo el pedo entonces una vez ya puestas las posiciones vamos a matarnos banda dejan morir todos para que les dé munición de especialización a la primera indicación que van a dar en rey zorba que es todos bajen y nadie entre a círculos esos círculos de ahí nadie los vaya a pisar banda ahorita vamos a limpiar 3 2 1 matan esos 4 nfc y nadie entre a círculos nadie vaya a entrar a círculos solamente toman sus posiciones y aquí rey zorba si sé que sí que se necesita daño pero hay uno que otro tip muy perrón aquí si quiero que se chute en este pedo mamalón porque rey zorba a veces la gente se lo complica un chingo y este pedo va a ser así ok preparado para todo va en círculo 1 1 que lleva lanzagranadas va en círculo 4 el que lleva iniciativa del futuro con daño va en círculo 3 el que lleva otro lanzagranadas va en círculo 2 entonces ballesta el de aquí granadero el de acá esa es la ventana por la que llegamos entonces a rey zorba vamos a decir que este es el frente de rey zorba y la parte de ahí es la parte de atrás obviamente va cómo van a repartirse los daños la primera vez que se levante rey zorba a la madre ya estoy viejito perdón la primera vez que se levante rey zorba y tienen que romper los de allá atrás que es el de 2 y el de 3 los dos escoltas y los dos de círculos tienen que romper sus puntos débiles y luego tienen que romper arriba cae rey zorba otra vez y aquí viene el primer tip importante los de círculos los que les toca círculos acá adelante tanto el preparado para todo como el de círculo 4 evitan la muerte de rey zorba solamente metiéndose aquí pegándose aquí es importante para que este rey zorba salga fácil es importante que no se muera ninguno de los círculos el los cuatro jugadores de círculos obviamente también los escoltas pero los cuatro de círculos son fundamentales a que no se mueran a la hora de entonces se levanta rey zorba el de la ballesta que es de este círculo se va a abrir esta tapita el de la ballesta rompe ahí el de este lado saca su lanzagranadas le avienta un granadaso de los dos lados va a ser lo mismo se levanta rey zorba el de círculo 2 el de círculo 3 y los escoltas de allá atrás tienen que romper sus puntos débiles de allá atrás mientras eso pasa el escolta de 4 tiene que venir a su punto débil y quitarle lo máximo de daño posible hasta dejarlo a un toquecito el de escolta 1 tiene que venir lo máximo de daño posible que le pueda hacer a su punto débil mientras rompen allá atrás bueno baja rey zorba pero suponiendo vámonos a la suposición de que no traen mucho daño y que no lograron romper los puntos débiles de atrás los pueden dejar a un toque y los de acá adelante lo van van bajándole un poquito más para que vaya quedando un toque importante eso primera vez que se levanta rey zorba hacen daño atrás y rompen segunda vez que se levanta rey zorba tratan de romper acá adelante y rompen acá enfrente mientras rompen aquí adelante los de allá atrás dejan a toque se vuelve a levantar el rey zorba rompen los de allá atrás los de aquí adelante dejan a un toque y con la cuarta vez que se levanta rey zorba ya terminan de matarlo ahora ustedes van a ver ahorita que nosotros vamos a tener el suficiente daño para matar a rey zorba para ahorita les voy a dar más tips este pedo nada más les estoy diciendo acuérdense esto primera vez se levanta rey zorba se rompe atrás segunda vez se levanta rey zorba se rompe adelante se tercera vez se rompe atrás cuarta vez se rompe adelante si no traen mucho daño y la primera vez se levanta rey zorba y no terminaron de romper atrás entonces siguen haciendo el intento atrás hasta que rompan atrás tienen que hacer uno y uno uno y uno siempre acuérdense de eso ahora aquí viene la parte importante de los de círculos el de círculo 4 va a estar haciendo daño el de círculo 1 va a estar rompiendo drones y a la hora que explota rey zorba corren se meten aquí rey zorba les va a lanzar dos granadas we van a escuchar el primer granada en cuanto escuchen el segundo adentro del círculo no esperen bueno obviamente el de preparado para todo va a dar la orden de entren pero no hagan el error que cometen muchos de que explota la segunda granada de rey zorba y ayuden a limpiar y salen y se ponen a limpiar y luego otra vez 3 2 1 y entramos y luego porque we porque eso lo que va a ocasionar es que le salgan perros salgan más gordos salgan más nps si los de círculo no se mueren se evitan morir aquí se meten y se meten al círculo en el segundo granadaso con eso lo que van a obligar es que nada más haya un respawn de dos nps van los matan los escoltas y tienen libre rey zorba está limpiecito y ahorita lo van a ver esa es la función de los de círculo los de acá adelante se cubren pegado al rey zorba y los de atrás cuando se abre la tapita lo mismo desde aquí avienta ballesta el de acá avienta granada y mientras hacen daño tienen que venir caminando por aquí banda explota rey zorba se meten aquí atrás los dos primera granada salen corriendo segunda granada adentro primera granada es la indicación de salir corriendo segunda granada es indicación de metanse al círculo los escucha el segundo granadaso adentro sale volvemos a lo mismo primera vez que se levanta rey zorba se rompe acá atrás yo de hecho voy a venir a ayudarles a romper para que vean de lo que se trata y este importante eso mientras eso pasa los escoltas tienen que estar conscientes de que mientras su círculo se llena tienen que estar ayudando a sus escoltas a limpiar no nada más es de meterse al círculo y estar en zona sluggy donde se meten y se quedan así esperando a que limpien no tienen que ayudar a su escolta web a limpiar la única que no ayuda es el de círculo 1 porque trae electrónica no no trae daño pero es eso ahora pasamos a los escoltas parte importante de los escoltas yo les recomiendo que usen una espuma espuma antidisturbios escolta 1 su respawn de escolta 1 es trailer trabense este pedo e trailer y caseta esos dos son los respawn de escolta 1 yo siempre he dicho que hay un respawn que se llama el respawn inmediato que es este de aquí a qué me refiero cuando ellos entran a círculos si los npc salen luego luego van a salir de aquí pero si ven que se tardan un poco es porque van a salir de allá entonces vamos a suponer que salen de aquí los npc van a caer en estas ventanas agarran la espuma no la tiren al piso banda o ese pinche dato este esta es información que cura porque estos putos cables bugean la espuma no le disparen a los pies a los npcs cuando el npc caiga disparen de ahí y a huevo que se va a pegar y cambian de arma los revientan si salen de este lado y aquí viene otro tim mamalón a veces un npc se va para la izquierda y otro se va para la derecha si llega a pasarles eso pongan espuma en cuanto el npc caiga péguenlo ahí empiécenlo a matar pero cúbranse aquí no se pongan así piensen a matar porque porque ese güey de ahí va a bajar aquí y les va a empezar a apuntar pero él se va a venir para acá güey entonces aunque se venga para acá ustedes van a usar esta cobertura güey entonces empiezan a matar al npc de ahí y se esconden en cuanto terminen de matarlo sacan espuma otra vez vuelven a pegar al otro y lo terminan de matar y ya tranquis no tienen tanto puto estrés cuando les llegue a salir el gordito de allá arriba lo dejan llegar a su computadora se pone aquí le apuntan en las nalgas bueno las meras nalgas literalmente banda es en las nalgas se muere y eso es todo lo que hace uno mata sus dos npcs se viene para acá porque ya no le van a salir más y espera se levanta razorback empieza a hacerle daño a su punto débil explota razorback solamente tiene que salir en línea recta corriendo güey no tienen que hacer nada más línea recta con espuma en mano y fijarse si salen de ahí o si salen de ahí esquiva los dos granadas o salen de ahí suma y ya y los matan si sale de este lado güey espuma ahí y aquí los matan ese es todo otra vez muéntenos los dos que tienen y vámonos a través para en medio para seguir haciendo daño si entran los de círculo luego luego nada más van a tener un respawn de dos npcs acuérdense de eso es importante aquí que la participación de todos y la atención sea chingona círculo 2 digo escolta 2 su respawn es el trailer y las cajitas y va lo mismo el respawn inmediato son las cajitas si ves que se tardan en salir de ahí es porque te van a salir acá preparas espuma y lo mismo güey no le apunten al piso porque estos putos tubos bugean la espuma espúntenle ahí bien ahí y con eso tienen si es de este lado la espuma nada más se le apuntan aquí acá de todos modos recordemos el escolta tiene que el de círculo le tiene que ayudar a su escolta y lo mismo el gordito sale de ese tráiler se va a poner aquí y directamente en las meras nylons cámara esa es una lo mismo termina de matar sus dos npcs viene aquí ayuda a hacer daño a razorback pum 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 explota razorback sale corriendo en dirección para acá espuma en mano y a fijarse si salen de allá o si salen de acá pegas a tus dos npcs de nuevo y para abajo y llámonos de no va a hacer daño a razorback vale no tiene tanto pedo esta escolta 3 y escolta 4 son la neta las más difíciles güey aquí el escolta 3 su respawn es esa puerta gris y ese esa ventana de allá por eso digo que es de los más difíciles porque aquellos dos de allá tienen los respawn a la vista los dos juntos pero este güey de aquí o volteas para acá o volteas para acá pero aquí viene el tip mamalón de su tito loquillo agentitos el respawn inmediato es esa puerta güey entonces preparan la espuma no le apunten a la puerta banda apúntenle a donde están las maletas y si cuando entramos a círculos salen rápido los npcs esos güey salen en patines entonces aquí es donde los atoran cambian de arma matan a sus dos npcs y ya se van tranquilamente hacerle daño a razorback pero qué pasa ustedes están aquí con la espuma y no salieron rápido quiere decir que van a salir de acá no nada más se voltean y la espuma es en ese carrito y desde aquí matan a esos güeyes esto es lo que esto es lo difícil de este pero va lo mismo y el gordo sale de esta puerta entonces es lo que convierte más difícil esta posición pero nada que no puede al kenny entonces vienen a matan a sus dos npcs vienen ayudan a romper razorback explota razorback y salen corriendo otra vez línea recta espuma en mano y se fijan porque ya van a tener los y los npcs encima si ven que no salieron de ahí pues luego luego se voltean y los agarran por aquí y va a lo mismo mapache ayúdale a tu escolta por favor a limpiar los de círculos tienen que ayudar a limpiar banda no sean como este güey y siempre va a ser igual si los de círculos entran rápido al círculo no van a tener pedos con los npcs escolta 4 esa puerta y esa ventana por donde llegamos el respawn inmediato es esa puerta ustedes están aquí igual no le apunten a la puerta güey apúntenle por aquí así porque esos güey salen en patines los atoran aquí pero si ven que no salen luego luego entonces le apuntan ahí ahí los atoran y desde aquí los revientan y listo dos npcs se mueren vienen aquí hacen bufo de voraz y es que ya lo saben hacer y si no pues le empiezan a meter daño explota razorback sólo salen corriendo hacia allá con espuma en mano si salen estos güey se los van a topar aquí aquí los pegan y los revientan si no pues ya nada más vuelven a darse la vuelta y desde aquí los agarran güey ya ahí es maña que van a agarrar durante la marcha el gordo sale de aquel lado en caso de tener gordo ahora ahorita que hagamos el razorback quiero que pongan atención como voy dando indicaciones porque ya me sé en qué momento va a salir los gordos en qué momento todos estos más o menos vayan si ustedes grabando ese pedo cámara y empieza el pinche desmadre mutate es lucky miren no me salieron allá son las 22 npcs tienen que limpiar yo voy a venir a ayudarles acá para que vean cómo se tiene que hacer el daño ahí avientan ballesta avientan granada otra infinito rompen se abre arriba no ya se rompió ah no no estoy ahí vámonos se rompe y a correr yo en mi caso vengo al respawn de acá donde les dije a la pared y apúntenle la cabeza ahora este es el momento donde va a salir un gordo todos atentos por el gordo no hago buffo a adrián así tienen que romper reparen granadas ahí salió un gordo no le di en el inmune gordo me mame no mames te deja un buffo atrás gracias gracias costo gordo en tres que pedo ah el de dos ahí se te fue el gordo no lo voy a cortar we esto pasa cuando se va un gordo esto fue adrede we para que vieran lo que pasa cuando se fue un gordo ojo aquí slugui se te fue el pinche gordo slugui para eso necesitan un slugui banda para echarle la culpa queja queja a unos aquí no ha pasado nada baje nadie pise círculos todas sus posiciones por cierto me voy a humillar me voy a humillar me voy a humillar todo mundo a sus posiciones nadie pise círculos y va de nuevo aquí se le fue el slugui el gordo no pasa nada gordo ya que es slugui que esperabas echarle aquí va de nuevo pongan atención cuando ya aquí les diga que alicen su granada para que ya la tengan lista banda alexa 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 ahí ya todos limpiaron sus dos npc fácil y rápido para nada adelante alexa ah at alexa alexa Hago buffo, gordo Si pasa esto Lo tienen que corregir Y rifarse, porque Va, va, va Va a salir Avientale tu Enjambre Va a salir un gordito Atentos a la alarma Granada atrás Daño arriba Mientras los de allá atrás Van dejando a toque Corren en línea recta Espuma en mano Ahorita nos sale gordo Rompen atrás Y hay que... Yo dejo a toque, Adrián Tú rompen si quieres, güey Yo dejo a toque Ya no tienen NPCs, güey Si nada más Si entran a círculos Luego, luego Como ven Razorback Ya le iba a pegar otro Pero que tal que Va a romper Razorback Ok, escóndanse todos Quedó a toque Si, si, si Se quedó a toque Razorback acá adelante Se rompió de un lado Esperamos a que este güey Se quiera bajar Drones Ahí están La chinga ¿Por qué no me salió la...? Ah, ok No me salió la... El ruido de tu pulso Vámonos Me va a salir gordo a mí En uno Y... Un pitolazo al gordito Aquí... Este güey lo pegamos Salí, joputa Apúrame yo aquí Tontito ¿Dónde se fue este güey? Ya está Y ya no hay gordos Último daño adelante Otra vez Nandor Otra granada Ahí está A mi derecha Pinche puco Riva Esquina a todos Cuando se pone roja Cada uno Se va con su escuelta A cada esquina Cuando se pone roja La pantalla Hay que dispararle Y la neta Así de fácil Se hace Raíz orgánico Todo el pinche secreto En Razor Bag O todo el tip Grueso en Razor Bag Es Que entren los de círculos Luego luego Y los escoltan Sepan Y se acuerden De su De su Respawn De los NPCs Matar sus dos NPCs Fácil Y si se dieron cuenta Nunca nos salió Ningún perro Nunca nos salió Ningún este No salieron NPCs Rojitos Ni morados Ni nada Todo fue Totalmente Sobre dos amarillos Dos amarillos Y el gordo Nada más El gordito Que se le fue al Slugui Pero Nada que acá Ya saben Tienen dudas O alguna Situación Ustedes pregúntenme Ustedes pregúntenme No salió Un salió No salió